Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque le conocí Y le llegué a querer Hoy puedo enloquecer Si no le veo ya más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven Ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre de mujer Tu nombre de amor No es de mí No es de mí No. No. Gracias por ver el video.